Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul y de verdad espero que estén muy bien el día de hoy porque yo me siento fatal, me duele el cuello, me duele la cabeza después de ver un partidazo. Chelsea 4, Manchester City 4. Yo lo decía en la previa, es muy probable que el Chelsea pierda el partido pero el Chelsea si se esfuerza, si sale con garras, si sale con ideas, si sale queriendo comerse al Manchester City tal vez, tal vez podamos encontrar la forma de sacar un empate. El Chelsea empata 4 a 4, no esperaba ver un marcador tan amplio 8 goles en el partido, pero lo mejor de todo es que el Chelsea está de regreso y no merecía perder el partido estuvimos cerca, pero no fue así. La verdad estoy bastante satisfecho con lo que vi por parte de los jugadores de la gran mayoría. Estoy satisfecho con lo que hizo Mauricio Pochettino y antes de seguir hablando quiero decir rápidamente que Anthony Taylor y el VAR y las decisiones del VAR son una desgracia y Mauricio Pochettino lo demostró al final de que acabó el partido. Así que vámonos por partes porque esto está de locos, fue un partido totalmente increíble. Si alguien de aquí no le va ni al Manchester City ni al Chelsea seguramente vio uno de los mejores partidos de los últimos tiempos pero los aficionados, hinchas del Chelsea y del City, pues nos estábamos muriendo por ver cómo terminaba todo esto gran, gran partido. Así que vámonos por partes porque hay mucho de qué hablar y es que primero revisemos con lo que salió Mauricio Pochettino el día de hoy y es que Mauricio Pochettino claramente ve mis previas, ve mis videos y salió con el once que yo propuse en el video pasado salió en la portería Robert Sánchez. Un Robert Sánchez que se come cuatro goles sí se come cuatro goles pero las oportunidades que tuvo el City era para tener un marcador mucho más amplio creo que Robert Sánchez demostró que puede estar a la altura del Chelsea que puede dejar de cometer errores tontos, aún puede mejorar muchas cosas pero en el momento o al momento de necesitar atajadas claves está ahí y poco a poco se va recuperando nuestro arquero los defensas centrales, aquí hubo bastante duda de cómo íbamos a poder detener el ataque del Manchester City salieron Thiago Silva, Axel Di Sassi, Thiago Silva con un golazo de cabeza que nos metía de lleno al partido uno a uno lo empataba Thiago Silva y un Di Sassi que a veces sí, a veces no pero cumplió Di Sassi o por lo menos se consigue un punto el día de hoy y la verdad después de un partido tan cardíaco, después de tener partidos jugando bien y perdiendo este empate es increíble y viene en un gran momento porque viene la fecha FIFA entonces los jugadores necesitan un descanso, nosotros también necesitamos un pequeño descanso después de estos últimos dos partidos que tuvo el Chelsea así que creo que el Chelsea puede empezar a competir y hacerlo bien, si el Chelsea jugó de esta manera contra el Manchester City no debería tener problemas para ganar los siguientes partidos los laterales Mark Cucurella y Rich James que ya hablaré de todo esto con más detalle más adelante el medio campo, el medio campo que la verdad estuvo muy flojo el día de hoy Moisés Caicedo y Enzo Fernández yo creo que Enzo Fernández y hasta cierto punto Nicolás Jackson era el enlace o el vínculo eran los jugadores más débiles que tenía el Chelsea Enzo Fernández se ve totalmente destruido fuera de ritmo, está muy, muy, muy cansado y lo peor de todo, ¿saben qué es? que viene y que va a tener partidos en esta fecha FIFA contra Brasil y contra Uruguay y seguramente, y si juega, es muy probable que Enzo se pierda el partido del sábado dentro de aquí a dos semanas frente al Newcastle porque la verdad es un panorama muy difícil merece descansar y tenemos un Moisés Caicedo que sí recuperaba balones pero perdió muchos balones es cierto que a lo mejor Mauricio Pochettino no lo pone o no hace que pueda explotar su máximo potencial pero hay cosas muy básicas que tiene que hacer Moisés Caicedo y él lo sabe, regaló bastantes balones hacía faltas que sí llegaba muy fuerte pero sobre todo el control del balón, la pérdida del balón eso aún tiene que mejorarlo bastante hoy por suerte el Chelsea estaba muy bien metido al partido y no cometió errores que pudieran costar algún error o que costaran tan caro seguimos con Conor Gallagher que ya lo decía en la previa para mí Conor Gallagher puede tener uno de los mejores partidos o puede ser el jugador del partido el día de hoy creo que no fue el jugador del partido porque fue un partidazo pero sí fue una pieza clave por parte del Chelsea teníamos un Manchester City que iba a querer proponer que iba a querer tener el balón por mucho tiempo era la oportunidad de Conor Gallagher para ser un jugador molesto para molestar a los defensores para molestar al medio campo para molestar, recuperar balones incomodar al rival buscar pases, filtrar balones correr con el balón y eso fue lo que hizo Conor Gallagher el día de hoy repito, cuando tiene mucho espacio cuando nos enfrentamos a rivales de este nivel es cuando Conor Gallagher realmente sale a lucir brilla bastante en este tipo de partidos Conor Gallagher y hoy no tengo nada mal no voy a hablar o no puedo hablar mal de él en este partido porque lo hizo increíble y ojalá así lo siga haciendo los ex Manchester City Raheem Sterling Cole Palmer hubo ley del ex no solo eso hubo doble ley del ex y ya hablaré a detalle de Cole Palmer Raheem Sterling hoy dio el partido de su vida creo que fue el mejor partido que le he visto con la camiseta del Chelsea le salía todo bien hizo como 33 túneles al Manchester City filtraba balones se movía bastante bien no perdía el balón haciendo jugadas tontas si llegó a perder el balón en ciertas ocasiones pero no como lo hacía en partidos anteriores creo que es la mejor versión que hemos visto de Raheem Sterling y si sigue jugando así que eso va a ser lo complicado jugar así jugar a este nivel jugar a esta intensidad jugar a este ritmo pero si lo sigue haciendo no va a haber alguien que le pueda quitar la posición a Raheem Sterling y mucho menos a un Cole Palmer que parece que vivimos en el mundo de Cole Palmer y nosotros solamente tenemos que verlo en el ataque Nicola Jackson que no me estaba gustando para nada su partido casi no la tocaba hacía tiros débiles intentaba tiros débiles que iban a las manos de Ederson pero metió un gol lleva cuatro goles en dos partidos jugadorazo Nicola Jackson superando todas mis expectativas en estos dos partidos así que este es el once con el que salió Mauricio Pochettino y con el que se encargaría de levantar al Chelsea en donde estábamos en este momento el Chelsea se encontraba fatal el Chelsea necesitaba sacar puntos como fuera lugar en los últimos partidos y así lo logró hacer un Chelsea que empezó empezó perdiendo tal vez el Chelsea no merecía empezar perdiendo el partido claro que no pero ya saben cómo es esto ya saben que tenemos a Anthony Taylor de árbitro un VAR que falla a favor de cualquier equipo en la actualidad que comete muchos errores para cualquier equipo dentro de la Premier League eso no era penal nunca por parte de Marco Curella para Haaland Haaland pues no le queda otra más que aprovechar esa oportunidad meter gol y Anthony Taylor ganaba 1 a 0 en la primera mitad después rápidamente Thiago Silva se encargaba de meter el 1 a 1 con un golazo de cabeza asistencia de Cole Palmer perdón asistencia de Conor Gallagher que ya empezaba a tener brilla o muestras de genialidad que puede llegar a tener Conor Gallagher seguíamos más adelante en el partido el Chelsea el Chelsea remontaba el marcador el Chelsea se ponía 2 a 1 con una gran jugada que empieza por la banda de Rich James es verdad que hubo muchos errores defensivos por parte de ambos equipos Guardiola en el segundo gol o en el en el primer gol no en el segundo gol del Chelsea que es el que estamos hablando se queda totalmente dormido y Rich James puede centrar y entraba Raheem Sterling a cumplir la ley del ex un Raheem Sterling que no festejaba pero se le veía bastante contento se veía bastante feliz de que puede tener este tipo de partidos de que puede ser un Raheem Sterling que se eche el ataque del Chelsea al hombro y lo mejor de todo pues es que el Chelsea empezaba a demostrar que estaba jugando bastante bien que eran los mejores o el mejor primer tiempo que habíamos visto por parte del Chelsea mucho mejor del que vimos frente al Arsenal mucho mejor del que vimos en el partido pasado frente al Tottenham el Chelsea parecía que empezaba a recordarnos al Chelsea del pasado un Chelsea ganador pero desafortunadamente aún hay errores defensivos que también comete el Chelsea sobre todo en jugadas a balón parado y casi al minuto 46 casi ya acabando la primera mitad Akanji empataba igualaba las cosas así vamos al descanso dos a dos y aquí el Chelsea empezaba la segunda mitad con bastante nerviosismo y también el arbitraje repito no me gustó el gol o en el segundo tiempo el Manchester City se pone a la cabeza el Manchester City se pone a la cabeza con otro gol de Haaland pero de dónde viene ese gol ese gol viene de una falta previa a Conor Gallagher que no marca a Anthony Taylor ni el juez de línea entonces con un saque rápido de banda el Manchester City proyectaba el balón hacia adelante la defensa Cucurella los propios defensores centrales se quedan dormidos Haaland se lanza y hasta mete el gol con la espalda o con cualquier parte del cuerpo ahí hubo una jugada clave una jugada en el gol se podía haber marcado mano porque el balón toca el hombro o el codo de Haaland antes de que entrara a la línea de meta antes de que entrara a la portería y Anthony Taylor claramente no marcó nada y el Chelsea ya lo iba perdiendo 3 a 2 más adelante en el partido el Chelsea buscaría la forma de causar peligro ya teniendo mucha mucha posesión de balón siendo bastante peligroso generando bastantes oportunidades de peligro Raheem Sterling luciéndose el Chelsea hizo modificaciones salió salió Rich James salió Enzo Fernández que estuvo lejos de tener su mejor partido entraron Malo Gusto y Mikhailo Mudrik a partir de esos cambios el Chelsea no cambió tanto la intención del Chelsea era buscar el partido que es lo que siempre hemos pedido que el Chelsea tuviera la idea la garra de querer ir hacia adelante y así fue y Conor Gallagher tiraba de media media larga distancia Ederson escupió el balón y llegaban Cole Palmer y Nicolas Jackson frente al balón Nicolas Jackson aprovecha esta gran oportunidad que tiene y pone el empate 3 a 3 estaba haciendo ya un partidazo yo ya no lo podía creer creía que el Chelsea ya quería que acabara el partido saben un punto bastaba porque seamos muy honestos ganarle al Manchester City es bastante complicado el Manchester City tenía bastantes oportunidades hubo tuvo problemas también el Manchester City en el ataque el jugador que creí que más podía causar peligro era Doku y solamente tuvo un tiro a portería no tocaba mucho el balón entonces tampoco fue la mejor versión del Manchester City yo tomaba un empate en ese momento el Chelsea pudo haberse puesto a la cabeza sí con malo gusto que vuelve una jugada totalmente increíble la verdad eso era para que el Chelsea se pusiera a la cabeza y qué pasó casi al minuto 90 Rodri tiraba tiraba porque tiene la oportunidad porque el Chelsea estaba atrás encerrado tratando de proteger ese empate que ya habíamos conseguido Rodri tira y Thiago Silva lo desvía Thiago Silva desvía el balón desafortunadamente y le cambia totalmente la dirección Robert Sánchez iba para el lado izquierdo o para su lado izquierdo y el balón salió para su lado derecho nada que pueda hacer Robert Sánchez y ahí la verdad estaba totalmente triste devastado desilusionado el Chelsea estaba jugando increíble estábamos haciendo las cosas bien estaba viendo un pochettino súper pasional una banca del Chelsea y unos cambios del Chelsea jugadores del Chelsea totalmente comprometidos con la intención de ir hacia adelante con la intención de ganar dando el partido de sus vidas y no puede ser que casi terminando el partido nos ganen con un gol de Rodri pero la cosa no terminaba ahí el Chelsea tenía la intención de salir hacia adelante el Chelsea tenía la intención de competir de dejarlo todo dentro de la cancha de quedar bien con nuestro público de quedar bien antes de este parón de selecciones para demostrar que el Chelsea está de regreso que el Chelsea le puede competir a los más grandes que el Chelsea tal vez estemos a 10 puntos del puesto de Champions League pero podemos buscar la forma de competir de ganarles de recorrer posiciones de hacer las cosas bien y eso fue lo que hizo el Chelsea Armando Brouya recibió el balón dentro del área Rubén Díaz lo tiraba y era penal a favor del Chelsea y aquí comenzaba una historia totalmente increíble porque ¿quién iba a ser el encargado de cobrar el penal? el que siempre lo hacía ¿quién iba a ser el encargado de darle el empate al Chelsea en un partido agónico? Cole Palmer que Cole Palmer tiene su propia historia con el Manchester City y esa la conocemos todos que el Manchester City no le quiso dar los minutos que Cole Palmer pedía necesitaba para quedarse en el Manchester City ahora le arrebata los tres puntos al City y reparte unidades porque cobró un penal de manera perfecta y qué valor de Cole Palmer qué intensidad qué jugador es sin duda yo creo que fue el mejor fichaje que hizo el Chelsea en este mercado de transferencias el jugador que llegó al final el que nadie quería el que nadie esperaba nadie esperaba nada de Cole Palmer termina siendo el héroe del partido termina siendo el héroe del Chelsea termina siendo el mejor jugador del Chelsea en lo que va de la temporada y es que es totalmente increíble lo que está haciendo Cole Palmer le mete gol a su ex equipo no celebra pero Cole Palmer se tiene una confianza que es totalmente de otro mundo y con este resultado el Chelsea sigue invicto frente a equipos del Big Six en esta temporada y es que la verdad es bastante sorprendente a partir de ahora yo creo que el Chelsea yo creo que Mauricio Pochettino saben que le pueden ganar a cualquier equipo a cualquier equipo se le puede competir el Chelsea yo creo que esto sí cuenta como un golpe de autoridad porque el Chelsea jugó bastante bien mucho mejor de lo que yo esperaba mucho mejor de lo que lo venía haciendo y no solo que jugó bien sino que esta vez se le vio un Chelsea totalmente diferente en el tema mental en el tema de actitud no sintieron presión por parte del Manchester City no les tuvieron miedo como antes podíamos ver en el partido frente al Tottenham que el Chelsea no buscaba estaba totalmente desesperado y no encontraba la forma de tratar de causar peligro después las cosas se dieron y el Chelsea logró ganar ese partido pero a partir de este momento el Chelsea debería por lo menos competir y jugando así es para que le puedas ganar al resto de equipos de la Premier League ojalá si sea ojalá Mauricio Pochettino se vaya con calma se vaya confiado que tiene la confianza de sus jugadores que tenga la confianza de la afición que tenga la confianza de la directiva porque yo no esperaba este resultado no esperaba este partido que hubo bastantes errores defensivos por partes de ambos equipos sí sí las hubo pero el Chelsea supo reaccionar el Chelsea supo ponerse la cabeza el Chelsea supo luchar contra las decisiones arbitrales del VAR contra todo lo que pasó o sea ya solo faltaba que no sé no sé qué hubiera pasado la verdad el partido estuvo bastante bastante loco y nos vamos tranquilos nos vamos pues sí yo al menos en lo personal sí me voy tranquilo después de esta fecha FIFA me voy satisfecho con lo que estoy viendo lo mejor de todo es que se viene Romeo Lavia y Christopher Nkunku pero jugando así jugando la actuación que dieron ¿a quién sentamos para meter a Christopher Nkunku? Conor Gallagher aplausos totales para todos los jugadores para Mauricio Pochettino que lo hicieron bastante bien la verdad me gustó bastante Diego Silva tuvo un poco de mala suerte después del gol porque Rodri casi nos gana el partido Di Sassi puede mejorar bastante Lival Colby puede entrar a la convocatoria puede entrar Badia Chile en los próximos partidos la verdad estoy muy emocionado la cosa pinta bastante bien para el Chelsea y es que me emociona lo que pueda pasar después de la fecha FIFA después de ver el partido del día de hoy donde la verdad seguramente se me fueron bastantes cosas pero créanme que me duele mucho el cuello de estar gritando saltando y después que Rodri nos venga a ganar el partido me dio un bajón horrible y después el penal y los nervios de que Kool Palmer lo vaya a cobrar tenía confianza de que él lo iba a meter pero la verdad fue un partido bastante loco así que déjenme en los comentarios qué piensan ustedes cómo vieron el partido el día de hoy estoy seguro que muchos de ustedes estaban más confiados que yo para este partido el Chelsea pudo ganar el partido el día de hoy yo creo que sí y yo creo que son esos detalles que tiene que pulir el Chelsea ¿por qué? porque le vas ganando en Manchester City no te puedes dar el lujo de que te lo empaten justamente en la primera mitad no te puedes dar el lujo de que te metan un gol en los primeros cinco minutos de la segunda parte hay muchas cosas que mejorar pero me gusta la actitud de los jugadores un equipo bastante joven pero parece ser que empezamos a encontrar el camino correcto así que muchísimas gracias por ver este video suscríbanse comenten porque la verdad hay mucho de que hablar y lo seguiremos hablando después de la durante la fecha FIFA en los próximos días solo que pase un poco de de ah de lo no sé de las emociones del día de hoy así que tengan un excelente domingo disfrútenlo el Chelsea no lo arruinó así que eso ya es ganancia para nosotros que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video adiós